Con un par de gatas finas, hay arrebatado en la cabina Como vos no quieres rosa entonces le di con la espina No me acuerdo su nombre por esos días Martina Me dijo que ese no era pero igual se va a panar La tal y parrea, no importa quien la vea Se pica este de ella, lo que quieras es la copia Que hay demasiado brillo que tus ojos no me vea Por eso la baby solita de espalda lo menea Traigan esa bebida bien fría Y esa cosa que te activan que un perreo pegajoso Esa piba como lo mueve derritiendo la pista Ella lo baila bien sabroso Esto es lo que va a sonar, bailo tiendo sin parar Perrea haciendo music para tu placer de zumba Esto tiene que rotar baby vamos a vacilar D-Shay dale al volumen que lo voy a reventar Y lo menea, lo menea como ella lo desea Y lo menea y lo menea pa' que vean lo de afuera Y lo menea y lo menea como ella lo desea Y lo menea y lo menea Pegajoso, como lo menea tu baby Y yo te duro dos horas como fara Un like crazy pegajoso Si la nena está crazy me la llevo pa' la casa Y a la hora está easy pa' atrás Llegan mi vida bien fría y esas cosas que te activan Que un perreo pegajoso Mira como mueve esa mina Es una chica atrevida, me la llevo, me vuelvo loco Llegan esa bebida bien fría y esas cosas que te activan Que un perreo pegajoso Esa viva como lo mueve derritiendo las pitas Ella lo baila bien sabroso Esto es lo que va a sonar, bailo tiendo sin parar Perreo haciendo music para tu clase de zumba Esto tiene que brotar baby vamos a vacilar DJ dale al volumen que lo voy a reventar Y lo menea y lo menea como ella lo desea Y lo menea y lo menea pa' que vean lo de afuera Y lo menea y lo menea como ella lo desea Y lo menea y lo menea Vamos a ver lo que esté lista Si no baby no insista Es fácil si no te cambio por todas las que tengo en lista Otra vez volví, nunca me pierden de vista Si no aquí en el OG llama pa' partir la pista Isma NX, la nota cabrera